Entiendo que no puedo Suplicarle una vez más Pero nada se detiene Solo vivo para ti Dame solo un beso Que me alcanzas a morir Como un vicio que me duele Quiero mirarte a los ojos Luna, no me abandones más Que tiendo a recuperarme En la cuna de tus calleres Silencio Se abre la tierra Se alzan los bares Al compás del volcán Y cuando te me acercas Se acelera mi motor Me da fiebre Me hago fuego Y me vuelvo a consumir Dame, dame un beso Que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele Quiero mirarte a los ojos Luna, no me abandones más Que tiendo a recuperarme En la cuna de tus calleres Silencio Se abre la tierra Se alzan los mares Al compás del volcán Me del volcán Luna, no me abandones más Que tiendo a recuperarme En la cuna de tus grandes Silencio, se abre la tierra Si hasta los mares Al compás del volcán Luna